Bienvenidos a Caba Arte y Monedas TV, el canal del arte y las monedas de colección. Hola que tal mi gente, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Youtube, espero que se encuentren bien hoy y que la paz del Señor esté con todos nosotros. Soy Caba y hoy te traigo un nuevo contenido muy interesante que se trata de esa moneda que ven ahí en sus pantallas, una moneda de un centavo de dólar del año 1944, letra S, esta vez con un error conocido como error de doble acuñación en la letra S. Estaré dando el precio de la moneda y algunos detalles de esta moneda. Cada día en esta moneda están apareciendo muchos errores nuevos, certificados y se están vendiendo unas monedas muy bien en el mercado. Esta moneda de un centavo del año 1944, letra S, con el error de doble acuñación, es una variante muy rara, escuchen bien, y buscada por los coleccionistas. Así que si tú tienes una moneda de esa, chequeala bien con la lupa en la letra S, a ver si está marcada doble. En este error se produce cuando la moneda se acuña dos veces, oigan, creando una imagen duplicada o superpuesta de la letra S en la marca de seca. Estos errores pueden aumentar el valor de la moneda para los coleccionistas, o sea, que ese tipo de errorcito, cualquier cosita que uno le ve a la moneda, que uno cree que no es nada, que es mínimo, tiene un gran valor para los coleccionistas. Y los cazadores de monedas, tenemos que buscarle ese tipo de cosas, las monedas, si queremos ganarle dinero a esas monedas. Antes de continuar con el contenido, permíteme pedirte que si no te has suscrito, te suscribas, le des me gusta, active la campanita, y active el botón de supergracias, para poder seguir adelante con el contenido y con el canal, porque vamos bien. Vamos bien, va lento pero va bien. Como siempre, vamos a conocer la clasificación de la moneda según su grado, también las características de la moneda. Esta clasificación, recuerden que son aproximadas, que no son exactas, porque las monedas varían los precios diarios. Diarios se están certificando monedas, se están subastando, vendiendo y comprando. Es un negocio que no es para hacerse millonario, esto es un hobby, para uno ir cambiando y teniendo cosas mejores. Esta escala está en la escala de Shelton. Pues vamos a comenzar con el grado MS60. Esa moneda en grado MS60 tiene un valor de 86 centavos. En MS61 tiene un valor de 1 dólar con 44 centavos. Y en MS62 tiene un valor de 1 dólar con 67 centavos. Y certificada en MS63 tiene un valor de 2 dólares 1 centavo. Y certificada en MS64 tiene un valor de 3 dólares 45 centavos. Y si la certifica y le da un MS65 tiene un valor de 7 dólares con 2 centavos. Y certificada en MS66 tiene un valor de 9 dólares con 6 centavos. Y certificada en MS67 tiene un valor de 23 dólares. Es el grado más alto que me aparece aquí. Esa moneda se acuñaron muchas. Se acuñaron, oiga bien. 282 millones 760 mil monedas de esas. Por eso es que usted ve que hay muchas certificadas y los grados de certificación pagan poco. Pero de lo que estamos hablando hoy, que es el error, ahí es donde pagan bien. Que eso es bueno buscarle como quiera. Cuando usted manda a certificar la moneda con error, le certifican el grado de una vez. Ahora hablaremos un poco del error de doble acuñación porque es importante saber esto. El error de doble acuñación es el resultado de un desalineamiento en la fase de producción del troquel cuando se está fabricando la moneda. Específicamente durante la transferencia de la imagen desde el buje del troquel a la plancheta. Y esa moneda con ese error de doble acuñación en la letra S. La moneda de un centavo de dólar aquí aparece de 1944TDDS. O sea, el error de doble acuñación. Tiene un precio de, oiga bien, 16 mil 100 dólares. Esa moneda se subastó en 16 mil 100 dólares. Puede ser que si aparece más el precio baje, porque es el problema de la colección, del coleccionismo. Las cosas que son únicas, mientras menos hay, más vale. Si es una sola, como el del 43, que solamente son unos cuantos, que han aparecido tres, creo que son, vale millones. Pero esta tiene que haber más certificada con ese mismo grado. Pero fue subastada en 16 mil 100 dólares. Así que ya saben, si tiene una moneda de estas, del 1944, que siempre dicen por ahí que no vale nada. No se lleve de eso. Busquele el error, si puede mandarla a certificar. Certifícala. Busque la manera de certificarla. Aquí en el internet, usted busca casa certificadora de moneda. Ahí aparecen todas. Hasta en Ebay. La manda a certificar y puede subastarla. Y en la misma casa certificadora se la subasta. Si quiere venderla. Pero el precio es de 16 mil 100 dólares. Así que hasta aquí el contenido. Si te gustó, dale me gusta. Activa la campanita. Deja el mensaje. Y activa el supergracia. Hasta el próximo video, mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!